¿Qué es la victoria de Puerto Llano? A partir del partido de Copa del Girona, pues habíamos dado un paso atrás, ¿no? Entonces esperemos que el resultado, estos tres puntos, nos sirva para coger impulso y volver a engancharnos arriba, con los equipos de arriba. Un partido roto con esa jugada polémica, la exclusión de… Sí, bueno, si tú consideras que se rompe en esa jugada, influye muchísimo en el resultado, pero creo que nosotros estábamos haciendo un muy buen partido, once contra once, incluso con dos ocasiones, una muy clara del hoy, que ha rematado solo en el segundo palo. Y creo que estábamos igualados, que estábamos haciendo un buen partido contra un rival que sabíamos de su potencial, de las exigencias que nos iba a proponer y con un muy buen equipo. Y creo que influye en el resultado, pero que tampoco tiene por qué ser determinante, ¿no? Porque es verdad que ellos salen con diez jugadores y te someten y te aprietan. Y es verdad que, bueno, que al final, pues a la contra, nosotros en transiciones ofensivas sabíamos que podíamos hacerle daño, incluso once contra once, y creo que así ha sido, ¿no? Entonces, pues felicitar sobre todo a mis jugadores, porque han hecho un gran trabajo, venimos de una semana complicada y muy contentos por el resultado. ¿Esta goleada os da impulso para intentar seguir la escena del líder de André Checo? ¿Empezábamos para estar también en la parte alta de la tabla clasificatoria al principio de temporada? Sí, el objetivo, desde que yo firme en Quintanares, está muy claro, ¿no? El objetivo es el ascenso. Se puede ascender quedando campeón o se puede ascender quedando quinto. Opciones a partir del segundo al quinto clasificado, pues tienen las mismas prácticamente, ¿no? Es verdad que ahora mismo todos lo sabemos de la igualdad tremenda que hay en esta competición, de los dieciséis equipos del potencial que hay, y muchos equipos, muchos equipos quieren estar entre los cinco primeros, pero es que al final no caben todos. Entonces, no cometer errores e intentar ir sumando, ir sumando, porque, bueno, sí es verdad que llevamos una racha mala de tres partidos, con dos empates y la derrota del Villarrobledo, pero en ocho partidos hemos perdido uno. Entonces, tampoco vamos a ser tan negativos desde dentro, desde el cuerpo técnico analizamos la situación y es verdad que, bueno, que nuestro problema está siendo en casa. Nuestros números fuera de casa seríamos líderes, seríamos el mejor equipo que hay fuera de casa, si miras la clasificación. Pero es verdad que en casa hemos ganado un partido. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar y deseando que llegue mañana para buscar soluciones y empezar a trabajar en el siguiente partido.